Hola, soy Ximena y el video de esta semana se llama Expectativa vs Realidad en Vacaciones ¡Comencemos! Comenzamos con... Enamorarse Disculpa, se te cayó Ay, qué lindo chico Creo que me he enamorado Bueno, vamos, te invito a tomar algo Vamos Versus... Lo que en realidad sucede Fíjate por dónde caminas, ciega Y el siguiente es Hacer algo productivo Como leer un libro Aprender a patinar Ariadna, lo logré ¡Ay, no! Continuamos con... El gimnasio ¡Ay! Voy, me levanto No, no A dormir Hacerle bromas a tus amigos ¡Chica이�aa히 lions! ¡Bien! ¡Ya! 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 ¡Bien! ¡Ya! ¡Gmen! ¡No! Te mando un poquito de mi tiempo para hablar de mi vida. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. No se olviden de darle click en el botón me gusta de acá abajo si les gustó el video. Comentar cuál de todos los sketches que he hecho ha sido tu favorito. Darle click en el botón de suscribirse para ver un video la próxima semana. Seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Y los veo la próxima semana. ¡Chao!